Cuando me siento en tu brazo, siempre me importa Sueño con un lado, por tener que vivir Aquí te siento a mi lado, es que me siento a mi herida Como si estuvieras hecha justo a mi herida Y ahora lo pedí, solito vivo, y más le doy así Un regalo de Dios, destinado para mí Voy a ser el encarnado de cuidarte siempre Que nada te mantenía, o siempre me querí Vente a mi hermano, así estaré contigo Para lo que necesitas, para ser capaz, voy a estar ahí A recuperar tu gran única carita Y ahora lo pedí, solito vivo, y más le doy así Que nada te mantenía, y ahora lo pedí, solito vivo, y más le doy así Un regalo de Dios, y más le doy así Y ahora lo pedí, solito vivo, y más le doy así Y ahora lo pedí, solito vivo, y más le doy así